En realidad, el día viernes próximo pasado se hizo presente Policía Ecológica con el comisario Federico Dos Santos, con el sargento Nicolás Barzola, con todo el equipo de trabajo y el equipamiento a los fines de proceder a la desinfección y sanitización de las dependencias policiales y de los móviles. Estuvieron en primera instancia en la Policía Comunal donde fueron recibidos por los comisarios Rubén Pellino y Claudio Cabela. Se procedió a la desinfección, incluso en la zona de Calabozos, después en la Comisaría de la Mujer y posteriormente en la Patrulla Rural del Chacabuco. En mi rol de secretario de Seguridad, agradecer la presencia, la predisposición y la colaboración de la Policía Ecológica al comisario Federico Dos Santos y su equipo de trabajo. Bueno, estuvimos recorriendo distintos barrios, más que nada porque nosotros, en primera instancia, con la directora de Relaciones Institucionales, Jorgelina Soniés, la encargada del Área de Participación Comunitaria, Paula Brindisi, y el coordinador de Nocturnidad, Marcos Papadá, estamos, primero, recorriendo barrios y también haciendo reuniones con presidentes y referentes de distintas sociedades de fomento. La finalidad es tratar de abordar integralmente toda la problemática de seguridad en cada barrio en particular, porque cada barrio de Chacabuco tiene su propia idiosincrasia. Y nosotros queremos trabajarlo todo esto de un modo mancomunado entre el municipio como Estado y el vecino que es sabio en materia de seguridad. Estuvimos haciendo un operativo en distintos barrios, uno fue en las inmediaciones de Calle Cano y Espora, y el otro en Duberti y Pringles, en distintos días, donde participó la Policía Comunal, participó la Dirección de Tránsito, hay un trabajo muy articulado con la Subsecretaría de Prevención Vial y Control Urbano, estuvo el Grupo de Apoyo Departamental y el Área de Defensa Civil. Y, por supuesto, todo esto es un trabajo que se articula y se monitorea a través del Centro de Monitoreo Municipal, para que todas las áreas que responden a seguridad estén integradas y que trabajen en consonancia. Yo quiero agradecer la predisposición de los vecinos de los distintos barrios para presentar sus inquietudes, sus sugerencias, para poder trabajar en mejorar la seguridad de cada barrio. Nosotros, por supuesto, que no invisibilizamos los hechos de inseguridad que vemos a diario a través de los distintos medios, en lo que es a nivel nación, en el conurbano bonaerense, a nivel provincia, y, por supuesto, que Chacabuco no está ajeno. Por eso tenemos y renovamos el fiel compromiso de trabajar para que esté más seguro el vecino de Chacabuco. Bueno, un fin de semana donde policía comunal, tránsito, han trabajado de un modo intenso. Hubo muchas denuncias de vecinos con relación a reuniones sociales y se procedió a desarticular cinco reuniones sociales o cinco juntadas, como popularmente lo decimos. Esto, para mí, en mi rol de secretario de Seguridad, es doloroso, porque nosotros creemos que estamos atravesando momentos difíciles a nivel de pico de contagios. Esta pandemia, este marco de COVID-19, que lamentablemente nos cede, no solo en Chacabuco, sino también vemos picos de contagios en ciudades vecinas, como Chivilcoy, Junín, Salto, Bragado. Y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre todas las recomendaciones que hacen las áreas de salud. Las reuniones sociales están prohibidas por el decreto de necesidad y urgencia, el decreto presidencial 297 barra 20. Y en este contexto, que se hayan desarticulado cinco reuniones con más de 15 personas en una, más de 10 personas en otra. Realmente es que no estamos entendiendo la gravedad de esta situación, donde lo que tenemos que tratar es de cuidarnos cada uno, pero sobre todo cuidar a los demás, respetar a los demás y entender que estas cuestiones pueden ser gravísimas y atentas contra la salud pública.